Se mencionaron CAO, SEBI, CINFRA, salud, la Secretaría de Salud, que es un problemón, el problema de salud en todo el estado, y no se tienen ni siquiera medicinas. ¿Qué proyectos productivos son los que están parados? Caminos, la situación del abasto en salud, etc. En la cuestión de CEDAPA, bueno, pudiéramos decir que el campo está abandonado. Compañero, si quiere usted intervenir. Hace René Hernández Espinoza, de la Coordinadora Organizadora de la Unidad Campesina. Dentro de nuestra Coordinadora están los 32 sistemas producto de este estado. Están además varias organizaciones productivas. Entonces, al licenciado Gabriel fue, se le citó a comparecencia el 15 de julio del presente año, ante Comisión Agropecuaria del Congreso del Estado. No fue el señor, no fue. Y después, manté este escueto descrito, que lo hace un niño de primaria. Es una burla lo que manté el señor. A nosotros nos da mucho coraje, porque nada más cuando uno lee, dice, que el valor de la producción del estado de Oaxaca son 19.095.507.01 pesos. Y se basa en los sistemas de información agroalimentaria y pesquera del CIAP. ¿Cómo es posible que una persona que sea secretario diga semejante barbaridad? Son 19 millones, no es nada. Ahorita, en este 2021, estima que el valor de la producción van a ser 15.000 millones. O sea que es un error garrafal. Por citar solo eso, manda un escrito donde habla de 13 programas que maneja el estado. Uno pensaría de manera razonada que los va a desglosar y ni siquiera los menciona. O sea, nada más dice, existen esos y nada más. Y en suma, uno suma, mete que nada más de un niño de primaria, donde cita cuántos beneficiantes hay. Dice 45 mujeres y 42 hombres y da 97 productores. ¡No creen mucho! O sea, ese es el nivel de funcionarios que nosotros tenemos. Si en unas cosas tan simples, y hay un montón, en cuatro hojas que mantan, hay un montón de errores. Entonces, si ese tipo de funcionarios son los que tenemos, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Qué pueden hacer por el campo si ni lo conocen? Si ni a la primaria fueron, creo. Ese es un reclamo que nosotros tenemos.